bueno aquí seguimos con él vestido de catrina el vestido de catrina ahí va quedando ya pegué lentejuela por lentejuela pero miren tiene un efecto muy bonito miren y aquí voy pegando ya la hoja de tamal miren así va está quedando muy bien y va a quedar muy liviano no va a estar nada pesado esta es la otra parte o sea que lo voy a poner una enfrente y una atrás y en los lados va a tener hoja de tamal miren hace dos años hice un vestido de catrina pero de platos y cucharas y ahora lo estoy haciendo así me pidieron un tutorial pero nunca lo pude explicar porque nunca grabé vídeos y ahora si estoy grabando por este creo que va quedando si o no todo manual todo hermoso saludos comentarios buenos o malos pongan no 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 no